Estas son las cosas más importantes que han sucedido en el mundo de los videojuegos durante las últimas horas. La competencia quema sus franquicias con lanzamientos anuales. Son palabras de Take-Two que la verdad es que acusa a sus competidores de quemar las franquicias con sagas anuales. David Leitch, confirmado como el nuevo director de Deadpool 2, ya había ganas de saber novedades sobre esta polémica secuela. La próxima saga de Dragon Ball Super se estrenará dentro de un mes, se han conocido nuevos y suculentos detalles. Las expulsiones por piratear Pokémon Sol y Luna son permanentes, nada de temporales como se había dicho durante los últimos días. Las New Nintendo 3DS XL con diseño especial de Pokémon llegan por fin a Japón y la verdad es que son muy tentadoras. Nintendo Switch ha protagonizado un anime, una cabecera hecha por fans, en la que se enfrenta a Sony y a Microsoft. Desde luego es para no perdérselo. Sonic llega a Lego Dimensions con una estética más Lego que nunca y desde luego con la misma calidad tan enorme que tienen el resto de franquicias dentro del universo Lego. Spamers utilizan las cuentas de Twitter de compañías como PlayStation y Xbox. ¿Se trata de un nuevo ataque hacker? Todo sobre el nuevo parche de Watch Dogs 2 al detalle, atentos, porque trae increíbles mejoras gráficas en el caso de PlayStation 4 Pro y corrige otras tantas bajones de framerate en la PlayStation 4 normal y demás. Vaiana, la próxima película de Disney, ha tenido que cambiar el título en Italia y tampoco, o sea, no le ha podido poner Moana. ¿Por qué? Pues mucha atención porque por lo visto era una prestigiosa prostituta. Se ha montado gorda con esto, ¿eh? Varios easter eggs podrían revelar información sobre Grand Theft Auto 6, atentos, porque se conocería la fecha de lanzamiento del juego y además en qué ciudad podría desarrollarse esa esperada sexta entrega de Grand Theft Auto. Todo esto y mucho más hoy aquí en el canal. Bueno, chicos y chicas, atentos a esta reflexión que hacen los chicos de Take-Two sobre los lanzamientos anuales. Parece ser el titular que dejan en este caso es la competencia quema sus franquicias, ¿no? Y es que es un tema que hemos tratado en varias ocasiones aquí, es verdad, tienen razón, ¿no? El máximo responsable de Take-Two, el señor Strauss Zelnick, ha vuelto a posicionarse en contra de ese tipo de lanzamientos, ¿no? Los lanzamientos anuales. Deja muy claro que con esta medida lo único que conseguirían es rebajar la calidad de sus obras y como sucede con sus competidores, pues en este caso sería quemar sus franquicias, ¿no? Dice lo siguiente, supongo en teoría que si hiciéramos eso y apostáramos por un calendario anual dejando todo lo demás a un lado, las matemáticas dirían que estamos en una mejor posición, pero ¿qué implicaría eso? Implicaría doblar nuestros equipos de desarrollo, también cuestionar nuestro nivel de calidad e implicaría arriesgarse a que los consumidores se cansen de nuestras franquicias. El señor Zelnick ha destacado que una de las grandes fortalezas de Take-Two es que sus sagas son permanentes, son respetadas y permanentes, mientras que sus competidores queman sus franquicias, lo que significa que necesitan crear otras nuevas, que es algo muy difícil de hacer, ¿no? Sobre todo que cuajen bien entre los usuarios. Bueno, ha añadido que siguen creando nuevas licencias creativas de forma regular, por lo que, bueno, se espera que llegue el día en el que tengan un verdadero calendario de lanzamientos potentes sin necesidad de quemar sus IP. Esa es la meta que persigue el estudio Take-Two Interactive según su directivo. Bueno, la verdad es que tienen muchísima razón, ¿no? En el tema de lanzamientos de sagas que se han convertido en una saga anual. Acordaos lo que le pasó a Assassin's Creed. Ha tenido que pegar un descanso porque, desde luego, no el último, pero sí el penúltimo Assassin's Creed fue bastante criticado. Así que esperemos que las compañías se tomen un poquito más en serio, se tomen más tiempo para realizar los diferentes videojuegos y no quemen sus sagas, como dice Take-Two. Bueno, nos vamos a hablar de cine y es que, atentos, porque tal y como indicaban algunos rumores, precisamente hoy podría haberse confirmado que David Leitch, director de John Wick, se pondrá a cargo de la próxima Deadpool 2, tras la marcha de Tim Miller, hace un mes, la verdad, unos sucesos que causaron bastante polémica, ¿no? También. Hace poco el compositor, Yankee XL, también abandonó esta película, aunque por el momento no se ha anunciado ningún otro músico a cargo. Según esas fuentes, Deadpool 3 también estaría en desarrollo para estrenarse pocos años después que esta nueva película, al parecer con la inclusión de miembros de X-Force, pero sería con otro nuevo director. Aparte de la citada película de Keanu Reeves, David Leitch, ha dirigido la adaptación de Valiant, Cowboy Ninja Viking, y hará lo mismo con The Coldest City, John Wick Chapter 2 también, ¿no? Bueno, pues, Deadpool 2 comenzaría su producción el próximo mes de enero, aunque aún están buscando la actriz que interprete a Domino, aunque todavía no han confirmado el actor para Cable. Bueno, el guión volverá a estar a cargo de Reed Rees y Paul Wernick. Ryan Reynolds también volverá a ser uno de los productores, junto con el señor Simon Kimber y Lauren Schuller Donner, famosos por muchas de las películas de X-Men. Por cierto, ¿seguirá siendo tan gamberra como la primera entrega? La verdad, yo creo que la primera salió redonda, a mí me gustó bastante Deadpool. Por tanto, espero que mantenga como mínimo ese nivel, ¿no? Esta secuela. Bueno, esto que estamos viendo es la portada del último número de la revista V-Jump, a través del cual se han desvelado los nombres de los cuatro siguientes capítulos de Dragon Ball Super del 68 al 71, dado que el actual arco, centrado en Zamasu y Black Goku, se terminará precisamente este fin de semana en el capítulo 67, tras la trepidante batalla de la pasada semana, y los tres próximos van a ser de relleno, con aparición estelar, eso sí, de la querida Arale. El quinto arco principal de la serie comenzará el próximo 18 de diciembre en el capítulo 71. Un capítulo justamente que se va a centrar en un asesino que acudirá al séptimo universo para acabar con Goku. Se desconoce si este nuevo enemigo será Hit, ya que aparece en la propia revista como debutó en el tercer arco como el enemigo más poderoso del sexto universo, u otro personaje nuevo será el que aparezca, ¿no? No obstante, se espera que en breve comience el torneo entre los 12 universos, pudiendo así conocer a los personajes más fuertes de todos los universos y posiblemente a los dioses de la destrucción correspondientes. Bueno, chicos y chicas, aquí tenéis esa lista de capítulos, capítulo 68 para el 27 de noviembre. Acude Shenron de quién será el deseo que cumplirá y los otros tres, tenéis el número de capítulos y sus, bueno, los nombres que reciben dichos capítulos. Desde luego, Dragon Ball Super está resultando toda una revolución, yo creo que para nada se esperaba el éxito. Es cierto que le costó arrancar, se comió bastantes críticas, todo hay que decirlo, se comió muchas críticas con el dibujado al principio de la serie, pero parece que ahora los fans están mucho más contentos y desde luego muchos territorios están deseando recibir la serie por fin, traducida y doblada. Bueno, chicos y chicas, mucha atención porque a más de uno ya le han amargado el fin de semana y estoy hablando a más de uno que haya utilizado las versiones piratas de Pokémon Sol y Luna y es que las expulsiones por utilizar versiones pirateadas de Pokémon Sol o Pokémon Luna son permanentes. Nintendo ha ratificado que esas expulsiones de usuarios de sus servicios en línea por utilizar copias filtradas o pirateadas de Pokémon Sol y Luna son permanentes. Lo ha hecho a través de un correo público por un usuario que contactaba con la división europea de la compañía preguntando sobre una posible modificación de su estado y que publicaba a través de Twitter. Y desde luego lo estamos viendo, texto eso sí, original en alemán y, bueno, una traducción al inglés hecha por dicho usuario. Bueno, ahí lo tenéis, hace unos días los jugadores que usaban copias filtradas de Pokémon Sol y Luna eran expulsados de los servicios en línea de Nintendo. La compañía confirmaba que las expulsiones se produjeron por usar un código autorizado del juego. Esta decisión llega como resultado de una serie de usuarios de Nintendo 3DS que usan versiones no autorizadas y se conectan a los servidores del juego oficial en violación de nuestros términos de servicio. Es lo que explicaba en aquel entonces Nintendo. Dichos usuarios que usan en el sistema de Nintendo 3DS un código de juego no autorizado han sido baneados de la red online de Nintendo inmediatamente. La compañía ha indicado, al menos en ese correo electrónico remitido a un usuario que contactaba con el soporte técnico que la expulsión es permanente. No es como se estaba diciendo que solamente iba a durar dos semanas. No, se trata de una expulsión permanente al parecer. En dicho correo electrónico recogido por Nintendo Everything, la división alemana de Nintendo responde indicando que la expulsión de su consola es permanente y retirarla está fuera de toda cuestión. Bueno, pues ahora sí. Habrá que esperar hasta el próximo 23 de noviembre, que es cuando sale a la venta. Nintendo 3DS es Pokémon Sol y Luna de manera oficial en nuestras tierras, ¿no? Desde luego, por cierto, de momento el juego ya sabéis que se ha puesto a la venta en algunos territorios y ya tiene una barbaridad de ventas a pesar de que la gente se había adelantado para jugarlo de manera ilegal y demás. Bueno, pues se está vendiendo espectacularmente. Pero bueno, que sepáis eso, que las expulsiones por piratear Pokémon Sol y Luna son permanentes. Nada de dos semanas. Bueno, es todo un clásico por parte de Nintendo, ¿no? Lanzar ediciones especiales tematizadas con los juegos de éxito de, bueno, de la compañía, los juegos que más mueven el mercado. Y desde luego, si hay un juego que mueve el mercado durante estas próximas navidades, ese es Pokémon Sol y Luna. Bueno, cualquiera de las dos versiones, Pokémon Sol o Pokémon Luna. Bueno, pues Japón y Singapur ya han recibido la New Nintendo 3DS XL con ese diseño especial de Pikachu. Ese Pokémon más que conocido en la saga, ¿no? El modelo ha llegado a estos mercados asiáticos a pocos días del debut de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Se ha lanzado también en dicho mercado el modelo especial con diseño específico de esta nueva entrega de la saga. Ninguna de estas ediciones incluye el juego, cosa que la verdad es que resulta bastante chocante, ni en formato físico ni tampoco en formato digital. Pero bueno, llegan para conmemorar el lanzamiento del nuevo juego del universo Pokémon, que desde luego promete convertirse en uno de los juegos, si no el más vendido de estas próximas navidades. Pokémon Sol, Pokémon Luna, llegan a Europa el próximo 23 de noviembre. Desde luego, hay muchas novedades en ese título y además está causando muchísima polémica. Recordad, hoy en el canal lo hemos tenido, la expulsión que se le estaba dando a los usuarios que utilizaban el juego de manera ilegal, con esas copias filtradas, no va a ser temporal, sino permanente. Esto ha aparecido a través de un correo de Nintendo, así que ojito con esto, ¿eh? Hay que esperarse hasta el próximo 23 de noviembre. De momento a disfrutar de, bueno, pues, de carcasas como esta. Bueno, esto no son carcasas, son consolas tematizadas. Bueno, chicos y chicas, no había mejor manera, yo creo, de representar la guerra entre consolas con estética anime retro, ¿no? Y en este caso imitando la cabecera de Transformers. Esto se llama Switchformers y lo que viene a representar es la guerra, bueno, una supuesta guerra entre Nintendo Switch y el resto de sistemas, de consolas. Pues sí, un divertido homenaje a la máquina Nintendo Switch, realizado por unos animadores que han diseñado esta cabecera ficticia del anime Switchformers, protagonizada por esta futura consola de Nintendo. Los villanos de esta historia no serían enemigos, sino los dispositivos de la competencia, como PlayStation 4, Xbox One, por supuesto, y otros tantos, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, un vídeo de los creadores Chenian Kimberly y, bueno, desde luego, ¿qué queréis que os diga? El arte de los usuarios a la hora de dejar volar su imaginación, pues, no tiene límites, como podéis observar, ¿no? Y la verdad es que en este caso está bastante bien recreado, ¿no? Curioso, desde luego, uno de los vídeos más curiosos de la jornada. Bueno, juego de verdadera calidad, desde luego es LEGO Dimensions y una propuesta bastante original, más original incluso que la de sus competidores, porque en LEGO Dimensions se ocurre algo que a mí me gusta bastante y es que interactúas con la propia plataforma y es algo, un elemento muy importante en las partidas. Pero no vamos a hablar de esto ahora, porque el juego ya lleva bastante tiempo, en nuestro territorio lleva menos, pero en otros países lleva incluso más de un año. Por tanto, bueno, hablamos ahora precisamente del nuevo contenido de LEGO Dimensions, ya que ha anunciado la disponibilidad de su contenido basado en Sonic. Ha anunciado esa llegada del Level Pack Sonic, su precio es de 29,99 euros, nos ofrece la posibilidad de jugar con el popular personaje y para celebrarlo han querido distribuir este nuevo tráiler. En el Level Pack podemos visitar lugares como Green Hill, Esmeralde Coast o Labyrinth, así como combatir contra Eggman y Chaos, usar habilidades clásicas y disfrutar de elementos propios de la saga de plataformas de SEGA, ¿no? El paquete también incluye el 3 en 1 Sonic Speedster que puede convertirse en el Blue Typhoon o el Motobug y el 3 en 1 de Tornado que puede convertirse en el Cat Meat o el Egg Catcher. Bueno, pues ahí los tenéis, ahí tenéis ese nuevo tráiler, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver los personajes de Sonic con la estética de LEGO, ¿no? Una fusión bastante curiosa. Bueno, mucha atención a esto porque se vuelve a liar. Spammers utilizan las cuentas de Twitter de múltiples compañías y servicios, incluyendo PlayStation y Xbox. Y lo peor de todo, no se sabe cómo han conseguido publicar los mensajes publicitarios. A través de la red social Twitter, las cuentas de varios servicios de compañías, entre ellos Xbox Support y PlayStation, pero también empresas como Viacom, instituciones oficiales de Estados Unidos como NTSB e incluso organizaciones como la Cruz Roja, han publicado múltiples mensajes de spam, es decir, publicidad basura como parte de campañas para conseguir seguidores en la propia red Twitter. Las cuentas han publicado múltiples mensajes publicitarios, aunque todavía no se sabe cómo se ha conseguido el control sobre las mismas. Los mensajes publicitarios publicados a través de esas cuentas se han realizado a través de Twitter Counter, por lo que las primeras especulaciones apuntan a que los gestores de las cuentas afectadas podrían usar ese servicio y su seguridad podría haberse visto comprometida. Los responsables de la compañía han admitido a Engadjet que están estudiando lo sucedido, pero es pronto para saber si se ha tratado de un ataque, un fallo de seguridad y si es así, cómo se ha llevado a cabo. Twitter Counter asegura en su propia web dar servicios sobre estadísticas en Twitter a 14 millones de usuarios. La mayoría de las cuentas afectadas ya han eliminado los mensajes publicados fuera de su control, incluyendo las cuentas de empresas vinculadas a la industria del videojuego, como en el caso de PlayStation. No parece que pueda haber problemas de seguridad para los usuarios de los servicios o compañías afectadas, ya que, bueno, si ha habido una vulneración en la seguridad, no estaría en este caso, si la ha habido, no estaría relacionada con sus propios sistemas internos. Sin embargo, sí se recomienda por prevención que los usuarios de Twitter Counter también cambien sus contraseñas y revisen sus cuentas, si se han visto comprometidas en este caso, publicando mensajes publicitarios. ¿Qué está pasando? ¿Nuevo ataque hacker? ¿Nuevo ataque hacker? Los jugadores siguen jugando al modo en solitario, que tiene muy buena crítica, excelente, desde luego. La larga campaña que posee, protagonizada por Marcus, pues desde luego está haciendo las delicias de los jugadores. Pero la compañía sigue arreglando los pequeños errores que posee Watch Dogs 2, que los tiene también, pocos, pero los tiene, y muestra de ello, bueno, pues es el parche, un parche en el que, bueno, pues lo que más destaca es que los gráficos que muestra la versión de PlayStation 4 Pro, bueno, pues serán mejorados todavía más con este parche, ¿no? Para el resto de versiones de consola, el framerate de una de las misiones, llamada Lime Nadol, ha sido estabilizado, evitando las molestias caídas de frames, molestas caídas de frames en este caso, que tenían pues las versiones normales, ¿vale? Es verdad que en PlayStation 4 Pro no se veían esas caídas de frames, pero en la versión normal de PlayStation 4, sí que al parecer había caídas de frames concretamente en esa misión. El resto de arreglos se refiere a diferentes bugs que han sido descubiertos por los propios jugadores. Uno de ellos hacía que desapareciesen las aplicaciones del móvil, con el parche estas aplicaciones regresarán. La chica que aparece totalmente desnuda, acordaos esa imagen que tanta polémica causó, con esa posición en la que se veían sus genitales, pues se ha retirado, ¿no? Esto ha resultado ser una polémica, desde luego que ha marcado mucho la semana en cuanto a noticias de Watch Dogs 2. El juego ya está en el mercado, disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Y desde luego, ya os digo que la crítica es bastante buena, yo lo estoy jugando y os puedo decir que está a años luz del primer Watch Dogs. Es mucho mejor que el primero, esto ya es otra cosa y desde luego si la saga sigue este camino puede llegar a muy buen puerto. Bueno, nos vamos a hablar ahora de cine, sobre todo de una de las películas que seguro que son de las más taquilleras en estas próximas navidades. La próxima película de Disney, Baiana, cambia de título en Italia a causa de una actriz porno. Sí, como lo estáis escuchando. Ya sabéis, la nueva película animada de Disney se llama Baiana, bueno, la verdad es que hay que decir que en la mayoría de países se ha llamado Moana. En gran parte de Europa se optó por Baiana precisamente para esquivar el nombre registrado de una marca de colonia que impedía que los responsables de la cinta utilizaran el título original. Pero bueno, sin embargo el caso de Italia es diferente, ha sorprendido a todos al estrenarla como Oceanía, así es como se llama la película en Italia. La razón del cambio en el caso de los italianos parece estar motivada por un hecho bastante diferente, ¿no? Al parecer la causa sería la actriz porno Moana Pozzi que durante finales de los años 80 y principios de los 90 alcanzó una gran popularidad en el país, según recoge The Hollywood Reporter. De este modo Disney habría intentado evitar, por ejemplo, que los niños italianos encontraran imágenes inadecuadas en Google tras el estreno de la película, ¿no? Al buscar cosas de la película. En cualquier caso, Moana se ha convertido en una de las películas del estudio de, bueno, de Disney que más ha variado su nombre a nivel mundial, ¿no? Esto influirá luego a la hora del éxito, la repercusión de la película. La verdad es que no he visto mucho acerca de esta película todavía, por supuesto iré a verla porque no me pierdo ni una de Disney ni de Pixar. Y, bueno, esta en este caso es de Disney, ¿no? De los creadores de Frozen, ya sabéis, a ver qué tal está la película. La verdad es que así en principio lo que es la temática tampoco es que me llame demasiado, pero habrá que darle una oportunidad. Bueno, tema curioso el que viene ahora, sobre todo para descubrir información sobre un futuro Grand Theft Auto 6, que ya veremos en qué fecha sale. Ya sabéis que, bueno, los chicos de Rockstar se toman su tiempo para lanzar sus, bueno, sus entregas de Grand Theft Auto. Y precisamente por eso luego nos encontramos con tantísima calidad en sus títulos. Bueno, pues atentos porque precisamente ha sido un usuario de YouTube llamado Sernandui, quien en esta ocasión ha subido a la página web un vídeo donde explica todos sus descubrimientos y empieza por la posible fecha de estreno del siguiente Grand Theft Auto, ¿no? Un easter egg que se encuentra en el aeropuerto de la ciudad de Los Santos. Entonces, allí no será muy difícil ir siguiendo las diferentes pistas que llevan hasta una puerta donde se puede ver el número 2013 apuntado. Y si tenemos en cuenta que precisamente fue aquel el año en que Rockstar lanzó Grand Theft Auto 5 para PlayStation 3 y Xbox 360, puede que en este caso 2021, que aparece en la puerta contigua, señale la fecha en la que saldrá el nuevo juego de la saga. O sea, 2021 podría ser el año en el que tengamos Grand Theft Auto 6. Ojo con esto. Además de la fecha de salida del próximo GTA, el señor Sernandui quiere haber descubierto dónde tendría lugar y por lo visto el siguiente juego podría tener lugar en la ciudad de Vice City o ser un remake del Grand Theft Auto Vice City. Para justificar esto, Sernandui se centra en una toalla que aparece en la playa de Vespucci. En esa toalla se puede leer I Love V.C., una clara referencia a esta ciudad, Vice City, basada en Miami. Bueno, Rockstar de momento obviamente no se ha pronunciado al respecto. Son solamente teorías que, oye, quién sabe, habrá que esperar hasta el próximo 2021. Son varios años, son bastantes más. Yo creo que con cuatro años de espera sería suficiente, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis los datos y sin lugar a dudas cuando empiecen a sonar cosas sobre una sexta entrega de Grand Theft Auto ahí es cuando se va a marcar una buena revolución, desde luego. ¡Gracias!